Los padres de familia de la primaria Urbano Flores se manifestaron este jueves para exigir a autoridades educativas de este plantel que investiguen a fondo el caso del presunto abuso sexual en contra de Valentina, pues temen obviamente ante esta situación que sus hijos también hayan sido blancos de ataques similares. Tras confirmarse la violación sexual de la que fue víctima Valentina y el intento de abuso del que fue objeto otra niña de la escuela primaria Urbano Flores en Saltillo, un grupo de padres de familia se manifestó en el plantel exigiendo claridad en las investigaciones y seguridad para el resto de los estudiantes. Tras enterarse de la detención del subdirector del plantel como presunto responsable de cometer abuso sexual, los enardecidos padres de familia externaron su molestia ante las presuntas omisiones por parte de los directivos. Este maestro ya era agresivo porque en una ocasión se quedó al resguardo de ellos en lo que indaga al salón de mi hijo y decía mi hijo, yo no quiero ir porque el maestro nos grita muy feo y nos trata muy mal y yo ya no lo mandé porque la maestra tenía permiso. Pues una vez le desgarraron su pantalón y pues la directora no hizo nada y también a veces llegaba que le aventaba la regla, el borrador o así, también el hijo de ella y pues sí, pues también por eso lo sacamos de aquí. Pues muy enojada, asustada, porque pues mi niño todos los días venía a clases y tú lo dejas con la tranquilidad, va a la escuela, no sabiendo que, pues no, sin palabras la verdad. Miguel Navejas Martínez, representante jurídico de la Secretaría de Educación, confirmó que ante la exigencia de los enardecidos padres de familia y con la finalidad de dar viabilidad al funcionamiento de la institución educativa, fue separada de sus funciones de manera preventiva Ana Beatriz Huitrón, directora de la institución. Fue separada de manera preventiva la directora de la institución, se va a hacer cargo el supervisor de la zona escolar, que aquí mismo tiene su oficina, comentarles que el día de hoy también tomamos acuerdos con los padres de familia en el sentido de fortalecer las acciones de seguridad de la institución con apoyo y la opinión y las estrategias que los mismos padres de familia sugieren. Los padres de familia han decidido no dejar ya a sus hijos en la escuela, al menos hasta el próximo ciclo escolar, en tanto, algunos ven la posibilidad de cambiarlos de escuela ante el peligro que corren y el trauma psicológico que representa para ellos seguir ahí. Por su parte, personal de la Procuraduría de los Niños, Niñas y la Familia se hizo presente para agendar entrevistas psicológicas con todos los alumnos y con ello poder determinar si existen más pequeños que hayan sido víctimas de algún tipo de abuso. Con imágenes de Antonio Marínez, informo para Telezócalo, Saúl Garza.